Greñudas de cebolla con su dip especial y quedan bien crunchy Tasi media de harina, agrego sal Que se ponga un poco rojo con paprika, pimentón dulce Que este es, cheque nada mas, este es el que yo utilizo Cebolla en polvo o granulada Ya saben, lo que nunca falta, el ajito papá Un poco mas de sabor, con sazonador estilo italiano Si quieres saber cuales son las especias que estoy utilizando aqui Te las dejare en la descripcion del video Pimienta negra Y vamos a incorporar No me esta patrocinando pero yo voy a utilizar de esta agua mineral Vamos a ir agregando poco a poco Y vamos a ir mezclando Claro que tambien puedes usar agua natural Y por que no hasta una cerveza Vamos a incorporar muy bien Y vamos a empezar a regar por todos lados la harina Chequen como debe de quedar la mezcla Y ahora es momento de agregar cebolla Cortada en juliano Vamos agregando poco a poco, yo en total utilice una cebolla y media Órale Y de aqui nos vamos directo a la sartén Y en aceite bien caliente Ahi va la primera desdreñada El aceite no debe de estar muy muy caliente El fuego debe de estar a la mitad Para que? Para que no se nos vayan a quemar Y queden bien doraditos Debe de quedar bien doraditos Por todos lados En lo que las breñudas salen del jacuzzi Vamos a preparar un aderezo rancho Dos cucharadas de mayonesa Dos cucharadas de crema ácida La misma que le pones a tu taco Salecita al gusto Poquita nada mas Perejil Este es perejil seco Un poco de queso parmesano Para darle el toque Del aderezo rancho Y vamos a ponerle Jugo de limón Unas cuantas gotitas La mitad De la mitad Saben que le voy a poner Toda la mitad completa De una vez Esto para que nos va a servir Para cuajar un poquito la crema Y vamos a incorporar Y el aderezo rancho Está listo Voy a darle otra vuelta Porque quiero que queden bien crujientes Ya si se te quieren empezar a dorar de mas Pues ya las quita O depende de como te guste Y en papel absorbente Vamos a poner estas breñudas Y ya es el azar Provecho Copiada Chantoga Espero y que en tu mesa No falten las breñudas Pájenla chido Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Hasta luego